Hacia las 5 de la tarde, el meritorio cuerpo de bomberos de la ciudad fue alertado sobre una conflagración registrada en la zona continental del distrito de Buenaventura, lo que generó que de inmediato se activaran las sirenas de la estación, alertando la salida de las unidades hacia el barrio Las Américas. Recibimos una llamada aquí de la central bomberos, se estaba presentando un incendio estructural en el barrio Las Américas, parte alta. Salió la M5, conducida por el sargento Ballestero, al mando del sargento Daniel García y tres unidades. Al llegar ellos al sitio, la conflagración estaba bastante fuerte, entonces procedieron a pedir que le dieran otros vehículos bomberiles. Ahí salí en la M4 y pidiendo refuerzo a la central bomberos con la M5. Pedimos estos recursos para controlar la emergencia porque verdaderamente estaba muy prolongada. Según lo manifestado por el teniente Manuel Benítez, la dificultad de la emergencia generó gran temor en la comunidad vecina. Y el temor de los ciudadanos era que el incendio pasara a otras viviendas, pero gracias a Dios, con los dos primeros vehículos correspondientes, controlamos al 100% y el apoyo de la central bomberos fue muy efectivo porque nos ayudó a refrescar la emergencia. Las llamas consumieron en un 90% la vivienda de las dos plantas. Nos encontramos con un incendio estructural, era una casa que estaba de un primer piso y un segundo piso, ya cuando llegamos al segundo piso ya estaba todo en llamas, entonces pues con una máquina aislamos y con la otra controlamos, que es lo que nos han enseñado a nosotros. Por eso no sufrieron las otras viviendas y se controló oportunamente. Por fortuna, en esa emergencia no se registraron personas lesionadas, según el reporte de bomberos, quienes adelantan las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas de esta conflagración.